Sin embargo, esta persona que a continuación les presentamos, se considera un viajero errante, aparte de asegurar, poder ver el futuro y revivir a los muertos. Tú, tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Ya no puedo, pero voy a sacar el fuá. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡Fuá! Carácter. Voy y saco. El fuá significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fuá! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. ¡Fuá! Eso es el fuá. Importa lo que hagas. No importa lo que realices. Lo más importante es dar el extra. ¡El fuá! ¡Fuá! ¡Fuá! Significa dar el extra. Lo, 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 lo que se proyecta hacia el universo. Eso es el... Cuando la persona ya está muerta y de nuevo ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuá! 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 Y lo revives. Y cuando esa persona le sirve a la sociedad, es cuando tú das... ¡El fuá! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Cuando tú das el fuá! ¡Ese es el verdadero fuá! Situaciones inusuales que ocurren mientras usted duerme. Y afortunadamente, algunas historias terminan con un final sin lamentos.